Mira que me debería dar vergüenza Ahora, ¿dónde están los seguidores de la chiva rayadas del Guadalacara? ¿Cómo quedamos, por cierto, eh? A ver si hay alguno de la América que me diga cómo quedamos Quedamos medio madreados porque nos madrearon un cabrón Pero al fin y al cabo les ganamos 1-0 Y bueno, pues damas y caballeros, hoy Vámonos a ponernos a bailar, que les parece Qué bueno que estamos cotorreando a la grande Porque eso es síntoma de que estamos en buena vibra A toda la gente que está allá en las afueras de este lugar Los invitamos a que pasen un rato, súper agradable No sean más ganas, compren su boleto Y, pues nada más y nada menos, hoy que estamos de regreso Aunque con una organización de la chingada, Regio Lo que tienes de punto lo tienes de mal organizador Nada más y nada menos, imagínense Nada de barba, nada de publicidad Y bueno, ni hablar, ahora Regio Esta noche El tema Sigama, ¿cuánto tiempo pasó? Esta noche gigante de la colonia argentina Hoy de regreso, aquí, a Cautetez Todo el mundo baila Vamos a bailar niños, escuchen la letra Para todos los enamorados Ritmo ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo sin ti? A Pache en esquina, esquina y en medio El gigante de la Argentina ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Ahí está para Corbito, chistoso y el cheto ¿Cuánto tiempo, mi amor? Para el loquillo, que siempre es gigante con bar Y tuve que llorar No es el Dín, ni es el Aragán No es mi soledad Esta pasión latina y los incomparables Que acaban de llegar Ahí está para Chupacabra Para el bebé Para la banda de los pequeños y arboledas Solamente Regenre Tus besos y caricias me enseñaron Lo que es el amor sincero Todo para mí Adiós a la soledad Gracias mi vida Gracias te doy Por ser mi primera vez Tiene todo para mí Adiós a la soledad ¡Ay! Antes quiero besarte Para contigo ¿Cuánto tiempo pasó? Ella es Mónica Leguinski Y le dicen así Por caldeadora Transajadora ¿Y por qué 100%? Para los solideros ¡Escamable! ¡Lo dice el fruto! ¡Ay! Ahí está cuidando los aparatos Allá en la parte trasera Mónica Leguinski Está con sus colitas De niña ridícula ¡Y dice! Habrá líderes Habrá reyes Pero a Gigante Cóndor No la batallan Esos güeyes De parte de todas Son 100% Cóndor Estamos de regreso Cuauhtepé Saludos para toda la raza De Cuauhtepé La pastora Tico Man Que está allá Yai Phoenix, Arizona Amas secas Estamos iniciando Para Israel Igual El piano Cero por cero Cero Ay Sandra Cómo te quiero De parte de Chapulín Ay Bienvenido Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí es el gigante Cóndor Ahí te va Ahí te va Estamos ustedes Cordialmente bienvenidos Cóndor Y no somos ni reyes Ni caballeros Somos el gigante Cóndor Y los hermanos Montiel de la Pobresal Cuánto tiempo sin ti Cuánto tiempo mi amor Te alejaste de mí Para el mona De la superbanda Pache Colonia del Carmen Cuánto tiempo mi amor Te alejaste de mí Y tuve que llorar Ella es Petra Que le enviamos un saludo Desde Nueva York Y le enviamos su Petrazo Y tuve que llorar Ay Que le enviaba Solo en mi soledad Sin su presencia Es todo para mí Adiós a la soledad Cuánto tiempo mi amor Para el seguidor número uno A lo largo de una década En ese loquillo Hoy y siempre con el gigante Cóndor Adiós a la soledad Tus besos y caricias Me enseñaron Lo que es el amor Si quieren todos para mí Adiós a la soledad Gracias mi vida Gracias te doy Por ser mi primera Para Diana y César Para Alejandro y César Para Alejandro y César Estamos siendo Cóndor Quiero abrazarte Quiero besarte Para contigo quedarme Salta ¡Ay! ¡A los colineros de México! ¡A esta para sonido cariñoso! Directamente desde la ciudad de Chicago y Minoy Donde también hay banda de conceber ¡A la pura banda cabrona! ¡A esta para sonido cariñoso de Chicago, Wisconsin! ¡A la familia Chávez y Cristina! ¡Y la familia García Cortés! ¡A la familia Chávez y Cristina! ¡A la familia de parte de su hermano Pancho! ¡A la familia Chávez y Cristina! Saluda para Messi, Diana ¡A Adri, Santa! ¡A la familia Chávez y Cristina! ¡A esta para ti Marcos! ¡A los Crenci y Ponce! ¡Crenci y Ponce de la brecha! ¡A la familia Chávez y Cristina! ¡A la familia Chávez ya! ¿Les gusta el piano? ¡Ahí va, ahí va! Ese es salsa y el tema se llama ¿Cuánto tiempo pasó? ¡Cuánto tiempo pasó! ¡Cuánto tiempo pasó! ¡Cuánto tiempo pasó!